Cuando te vi pasar me enamoré de ti De tu dulce mirar que será para mi Porque tú sabes bien que yo te quiero así Con toda mi alma mi amor te di En cambio de tu amor yo crezco el corazón Para que goces tú de mi pasión Como los ángeles en el cielo Y aquí en la tierra no más frío Nos amaremos sinceramente Nunca en mi vida te olvido yo Cuando te vi pasar me enamoré de ti De tu dulce mirar que será para mi Porque tú sabes bien que yo te quiero así Con toda mi alma mi amor te di En cambio de tu amor yo crezco el corazón Para que goces tú de mi pasión Como los ángeles en el cielo Y aquí en la tierra no más frío Nos amaremos sinceramente Nunca en mi vida te olvido yo Nunca en mi vida te olvido yo